¡A la banda! Esperemos que le guste la banda y que nos apoye ¡Siguita, sí, voy! ¡Un, dos, tres, cuatro! Bien rockero, güey ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! Bien rockero, güey ¡Un, dos, tres, cuatro! Bien rockero, güey ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! Bien rockero, güey 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 ¡Gracias! ¡Gracias!